Buenas tardes, chicas y chicos, ¿cómo están? Yo me encuentro muy bien. El día de hoy les voy a hacer un videíto sobre cómo hago mi contorno y aplico mi iluminador. Si pueden ver, yo intento hacer mi contorno que se vea muy natural. No me gusta hacerlo como que muy marcado. Lo que hago es seguir las líneas como las sombras de mi rostro para no hacerlo muy marcado y que no cambien mucho mis facciones. Recuerden que si les gustan mis videos se pueden suscribir a mi canal y seguirme para que no se los estén perdiendo. Voy a estar subiendo videos más seguido de varias cosillas, como ahorita va a ser el contorno, otro de cómo aplicar la base, etcétera, etcétera, cómo aplicar el rímel, de todo, aparte de manualidades, etcétera. Pues sí, chicas, este es el videíto que les voy a dejar, el tutorial que les voy a dejar el día de hoy. Me relamí más que de costumbre para que alcanzaran a ver cómo lo hago. Bueno, chicas, les pido que vean este video hasta el final y que si les gusta mi video le den like por PIS y pues las dejo para que vean este maquillaje, bueno, este contorno. Bueno, pues miren, chicas y chicos, a mí no me gusta hacer un contorno muy, muy marcado. Me gusta seguir las facciones que tiene mi cara, que no me cambie muchísimo la cara para que eso sea más natural. Lo único que hago es seguir como que las sombritas de mi rostro. Por ejemplo, aquí miren, se me alcanza a ver como una sombrita. Estoy volteando para allá para ver en la pantalla. Se me hace aquí como una sombrita, entonces yo ahí marcaría mi contorno. En este lado ya tengo contorno. Bueno, además todos tenemos la cara como medio asimétrica o al menos yo y se me ven diferentes los dos contornos y ahorita que de este lado tengo contorno y de este no, pues se nota más. Pero sí, les digo, la cosa es seguir como que las sombritas de nuestro rostro. Por ejemplo, aquí tengo otra sombrita, entonces ahí haría el de la nariz y pues de este lado ya lo tengo hecho y tengo blush y todo. Entonces vamos a ver cómo lo hago yo. Voy a utilizar esta paletita que ya han visto, la de Profusion, ya saben que es mi favorita para los contornos. A mí para hacer contorno me gustan más los materiales que son en polvito, los productos en polvo, que los que son en crema. Antes utilizaba más en cremita, ahorita utilizo más en polvo. Para el contorno de los pómulos voy a utilizar esta brochita que tiene como un ángulo aquí y voy a utilizar el color Moonstone de esta paleta que viene siendo... Nunca latino, ese que ven que ya está bien acá, súper acabado, ese colorcito voy a utilizar, ese. Es un color pues café porque yo soy muy morena, pero no tan súper café. Entonces voy a tomar un poquito con mi brocha, no mucho, y voy a marcar ahí en donde les dije, más o menos de la patilla aquí, pero muy poquito para que no se vea exagerado. Y lo subo a mi patilla. Que se pierda aquí con el cabello. Que se pierda con el cabello para que no se vea así súper marcadote. Si pueden ver, lo hago que se vea muy natural. Por lo mismo no lo hago tan marcado y sigo las sombras de mi rostro. También voy a hacer aquí abajo. Para aquello de la papadita, recuerden que aquí debe ser también muy natural para que no se vea... De este lado no me había hecho. Que no se vea como que es la barba de los hombres de varios días. Así. Aquí si les queda muy marcado, solamente después lo difuminan y ya. ¿Ok? En la frente. Como yo que soy frentoncita, me lo hago también en la frente. Ahí está. Hay personas a las que les gusta el contorno más marcado, entonces ustedes lo marcan mucho más y luego lo difuminan un poco. O para eventos de noche o algo así, pero para eventos de día. O como para ahorita que traigo muy poco maquillaje, es mejor que se mire así natural. Para la nariz voy a utilizar esta brochita. A mí me gusta utilizar esta brochita. Brochitas chiquitas. Esta viene aquí en esta misma paleta, en la de Profusion. ¿Sí? Sí, en la de Profusion. Ahí mismo viene esa brochita y voy a utilizar el color este. Este es más oscuro. Es más oscuro que el que utilizo en los pómulos. Entonces voy a tomar un poquito. Y lo que voy a hacer es una línea desde la cuenquita esta del ojo hacia abajo. Yo hago una línea recta. Así ya alcanzan a ver mejor. Hago una línea recta y aquí pongo un poquito. Es aquí donde está mi poro. Ahí mismo se hace una sombrita natural. Entonces ahí lo marco un poco más. Para que sea como más respingada. Lo marco ahí y sigo la línea para arriba. He intentado varias formas de hacer el contorno de mi nariz, pero esta es la que me ha gustado más. Y lo que yo hago, no sé si otra gente lo haga. Ahora marco aquí como si tuviera esto más hundido para que se me suma como que más el porillo. Ahí también tenemos un huequito. Entonces lo que yo hago es marcarlo un poco más. Lo marco ahí y lo jalo un poquito para acá, para mi poro. Entonces ahí está. Si pueden ver, aquí se mira el de mi pómulo. Está marcado, pero no muchísimo. Lo siguiente que hago, aquí nada más me van a alcanzar a ver mi nariz y así, para que alcancen a ver bien. Con mi brochita el polvo lo difumino un poco. Ahí está difuminado y también este un poquito. Y ya nos quedaría más o menos así. Si pueden ver, se mira natural. Igual a lo mejor aquí un poquito más. Que yo siento que toda mi nariz es chiquita, pero medio chuequita. Entonces le marco un poquillo más. Ahí está chicas. Entonces lo siguiente es poner blush, el que ustedes quieran. Yo voy a utilizar el de Ocalan, que ya saben que es el que me gusta ahorita. Este como cafecito, es tipo un bronzer blush, algo así. Y lo voy a poner en esta área. No mucho, poquito. Para darle color a mi rostro. Ahí está. Para terminar, porque no puede haber contorno sin iluminador, voy a utilizar este de Pro Fusion también, esta paleta. Y voy a utilizar este que se llama Glow. Es este. Es como perlita, rosita más o menos ese iluminador. Aquí mismo trae estas brochitas. Sí está muy padre esa para el iluminador. Entonces con esta lo voy a colocar. En esta área. Y ya saben que con mi dedito tomo un poquito y pongo aquí en la puntita de la nariz una bolita. Y luego un palito. Un palillo, iba a decir un palito. Y eso hace que la nariz también sea como más respingadita. Un poquito en la barba. Y pues así quedaría mi contorno, chicas. Y chicos, así me gusta hacerlo a mí. Como les digo, me gusta que se mire natural. Seguir las mismas sombritas de mi rostro. Que no se vea súper marcado. No me gusta cambiar mucho mis facciones. Solo me gusta resaltarlas un poquillo más. No verme tan cachetoncilla. Afilar un poco la nariz. Pero que se mire natural. Pues este fue el video del día de hoy, chicas. Espero que les haya gustado. Voy a seguir haciendo videitos así, rápidos. Sobre cómo poner el polvo, cómo poner la base, el corrector, bla, bla, bla. De todo lo que lleva un maquillaje. Y pues por el momento... ¿Pero el momento? Dios, qué trabada. Por el momento eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Y que sí lo estén viendo hasta el final. Que estén viendo esta despedida. Cuídense mucho. Recuerden sonreír. Y recuerden seguir mis demás videitos. Yo me voy aquí con mi Shongo de siempre. Relamida. Me hice Shongo para que vieran más el contorno y todo eso. ¿Ok? Aparte que no me gusta peinarme. Bueno, eso es todo, chicas. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.